¿Qué onda pandilla? Los saluda su amigo el brujo esperando se encuentren de lo mejor. El día de hoy por fin vamos a elaborar un diseño sencillo para este tipo de copili o mejor conocido como orejera. En esta ocasión vamos a hacer este diseño que es sencillo y podemos hacerlo de dos maneras diferentes. Uno es que vayan pegaditos y otro es que vayan más separados, aunque básicamente la estructura es la misma. Aquí me gustaría mencionarte que iremos practicando este porque la misma estructura se utiliza para este tipo de diseño, solamente que este ya va más elaborado. Pero estaremos trabajando en el tutorial de este, mientras vamos practicando este que es más sencillo. Y bueno, ya por último si eres nuevo en el canal me gustaría invitarte a suscribirte al canal, activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas de todos los tutoriales que voy a seguir subiendo. No olviden dejar sus comentarios y su like y por supuesto compartir el video. Sin más que decir, vamos a comenzar. Vamos a necesitar una orejita. Se limpia. Muy bien que esté limpia, de preferencia que sea de un adulto. Digo, ahorita voy a usar aquí a mi niña como referencia para que vean más o menos cómo sacó la forma de la primer pieza que vamos a necesitar. Bien, aquí vamos a comenzar con un espiral martillado. El metal que estoy ocupando es acero inoxidable en calibre 18. Y de aquí a esta parte vamos a dejar de 30 a 40 centímetros dependiendo cuántas plumas vayamos a utilizar. Yo dejaré 30 centímetros y ocuparé 4 plumas. Ya que tenemos esta pieza, esta va a quedar en esta parte así. Entonces aquí vamos a ir doblando un poco el metal. Ahorita les muestro ya cómo queda la pieza y cómo la vamos a ir moldeando. Bien, entonces lo que vamos a hacer es esto. Vamos a ir marcando aquí el espiral un poco más grande de esta manera. Y entonces aquí lo que les mencionaba, vamos a ir haciendo esto. Después lo vamos a ir midiendo en la oreja y vamos a seguir haciendo esta figura. Va a ser más abierta. Recuerden irlo doblando aquí un poco y después ponerlo en la orejita, irlo acomodando y seguir haciendo esta estructura. Entonces nos quedará esta que es como una forma de E. Aquí les voy a mostrar cómo se va a ir colocando. Se pone de esta manera. Y entonces aquí lo que les decía, vamos a ir agarrando la forma en la parte interior de la oreja de esta manera para que vaya cubriendo. Y aquí vamos a ir ajustando si lo queremos más cerrado o más abierto. También depende del tamaño de la oreja que estemos ocupando. Aunque después lo podemos ir acomodando según la medida del cliente de esta manera. Bien, entonces ya que tenemos la medida deseada, lo vamos a tomar por esta parte para regresar nuestro metal de este modo. Y ya estando en esta parte lo vamos a presionar para que nos quede bien pegadito. Así. Recuerden que es calibre 18, entonces esta estructura estará firme. Ahora lo que me gustaría aquí mencionarles es que también de esta vuelta depende para que oído lo estemos ocupando. Por ejemplo, esto es para el derecho. Si lo queremos para el izquierdo, lo que vamos a hacer es que en vez de dar la vuelta de este lado, tendremos que dar la vuelta hacia este lado. Y así sacaremos el de el otro oído. Aquí algo que me gustaría mostrarles es esto. Esta es la figura que ya tenemos. Ahora vamos a hacer esta. Si se dan cuenta es como un margen por la parte de afuera. Casi es del mismo tamaño. Aunque debe de quedar más grande para que resalten aún más las plumas. Otra cosa es que aquí vamos a ir acomodando. Por ejemplo, si queremos que salga desde antes una pluma, tendremos que hacer el primer doblez en esta parte. Y irlas acomodando en el lugar que vayamos queriendo. Bien, entonces ya aquí voy a comenzar a doblar. Solamente hago esto y lo voy a regresar de esta manera. Aquí también que quede un poquito largo para poder sostener de una manera firme nuestra pluma. Así. Aquí vamos a ir acomodando. De esta manera, bien presionado. Y vamos a seguir con la figura. De esta manera. Aquí lo que les mencionaba, vamos a ir viendo dónde vamos a ir haciendo estos dobleces. Para que veamos que tan juntas o separadas vayamos a querer nuestras plumas. Por ejemplo, podemos ir midiendo. Ponemos una pluma. Acá ponemos la otra pluma. Así. Para irnos guiando, ya vamos a ir viendo si las queremos que queden encimaditas o por el contrario, que queden más separadas. Entonces aquí vamos a hacer el otro doblez. Bien, ya que llegó aquí al final. Aquí ya me tiene que quedar pegadito y en esta parte voy a hacer una espiral. Una vez que haya hecho esta espiral, también lo voy a amartillar. Bien, aquí lo que hago con las plumitas es ponerlas a nivel. Por ejemplo, de este lado está hasta aquí. Entonces aquí la limpio arrancándole estos pequeños pedacitos. Para que me quede libre para después enrollar el metal. Entonces me quedará así. Y ya después lo que voy a hacer es colocarlo en esta parte. Aquí para sostenerlo y que no me esté bailando y pueda acomodarlo de mejor manera o enrollar con el metal. Yo lo que ocupo es esta que es la famosa cola loca. Que es un pegamento instantáneo. Entonces le voy a poner una gotita para que me quede firme y ya después pueda trabajar de mejor manera. Ahora voy a utilizar calibre 22, el espiral ya amartillado y aquí mi pluma pegada y cortada. Voy a comenzar haciendo este doblez. De esta manera. Así. Para irlo colocando en esta parte. Que me quede el espiral del lado de la vista. A esta altura. Para que luzca un poquito más la pluma. Aquí les recomiendo que lo hagan con cuidado, con calmita. Tómense su tiempo poco a poquito para ir presionando. Para no estropear la pluma. Entonces recuerden, tómense su tiempo. Con calma. Lo vamos a ir enrollando. Nos vamos a apoyar aquí con las manos para no lastimar nuestra pluma. Y vamos a ir presionando un poco con la pinza. Y lo vamos a ir ajustando. Les recuerdo que es con calma. Y ahorita se los voy a poner en velocidad aumentada. Para que no se haga tan largo este video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bien, aquí ya llegando a la parte final. Solamente vamos a recortar. Y a poner la punta en la parte de acá adentro. Entonces nos quedará de esta manera. Para continuar poniendo las demás plumas. Recuerden aquí ponerla. Pegarla. Comenzaré nuevamente con mi espiral. Solamente que aquí la diferencia va a ser que... La primera fue muy fácil colocarla. Aquí la segunda pluma me va a estorbar. Entonces lo mismo. Irlo haciendo poco a poquito. Con calma hay que tomarnos el tiempo. Para no ir estropeando las plumas. Recuerden yo se los dejo en velocidad aumentada. Para que vean más o menos el proceso. ¡Suscríbete al canal! 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 bien ahora para la parte del cierre aquí estoy utilizando calibre 28 voy a hacer esta es como una l y aquí voy a hacer esta pequeña vuelta de esta manera este va a ser para colocarlo en esta parte y ya unir estas dos piezas de esta manera que me quede así para aquí comenzar a enrollar y encima de esta pequeña punta entonces aquí me acomodo con mi pinza y voy a comenzar a cerrar que me quede bien apretadito aquí lo que les mencionaba vamos a enrollar por encima de esta punta para ocultarla aquí continuamos enrollando y una vez llegando a esta parte donde se separan voy a comenzar haciendo esto voy a dar dos vueltas paso del otro lado igual doy una y a la segunda paso del otro lado de esta manera una y a la segunda paso así continuaré hasta terminar en esta parte y de este lado porque si lo ponemos acá puede lastimar la oreja entonces que quede de esta parte y por fuera no por dentro para que no vaya a raspar entonces aquí lo cortamos para que nos quede de esta manera aquí otra que hice es meterle una cuentita para que me quede así este ya le da otra vista pero el proceso es el mismo aquí les recuerdo que tenemos la opción de dejarlos separados para que se vea de esta manera o la otra es hacerlos más juntitos para que nos queden como empalmados y se dan cuenta la vista es muy diferente otra cosa es que ya en la parte de el final podemos dejarlo así o yo lo que hago es utilizar en esta ocasión dos plumas hago el mismo amarre y ya solamente la colocó en la parte final en este aro y para que todavía me quede este como colgante y adorno en la parte de abajo también les menciono que esta misma estructura la podemos ocupar para este tipo de trabajo voy a trabajar en un tutorial para que se den una idea de cómo ir poniendo las plumas de esta manera pero les recuerdo que la estructura es la misma y bueno pandilla de esta manera tenemos listo nuestro modelo de copili o orejera ya nada más les recuerdo que voy a trabajar en más tutoriales de diferentes formas de acomodar las plumas y bueno pandilla ya sólo me resta hacerles la invitación una vez más a suscribirse al canal activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan de los tutoriales que seguiré subiendo no olviden dejar sus comentarios y su like y por supuesto compartir el vídeo nos vemos en los siguientes tutoriales cambio y fuerza